Después de tres canciones se guía, analizando la movida No sale si está de día, quiere hanguear en su estilo de guía No le gustan principiantes, que sean calles pero elegantes Viviamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote Pide guisque hasta que se agote Si lo prendí sigue que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oye, hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Pa' serme loco si que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oye, hazle caso si no te estrellas ¿Qué problema es culpa de ella? Yo pedí un trago y ella Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Gereando Gereando Let's go, let's go